Desde una carretilla elevadora que levanta y traslada con éxito un coche mal aparcado a otro lugar, hasta un hombre que sufre una espectacular caída en las escaleras mecánicas mientras se desliza por la rampa. He aquí algunos momentos extraños e inusuales que fueron captados por las cámaras. Esta empresa de mudanzas está sacando un mueble del camión con mucho cuidado de que no se caiga, como puedes ver tú mismo, porque su objetivo principal es cuidar las pertenencias de su cliente. Sin embargo, esta operación es un poco difícil para este hombre. En primer lugar, por la estrecha rampa que entorpece al transportista en sus movimientos, y en segundo lugar, porque uno de los cajones de este mueble se abre de repente, lo que hace las cosas aún más delicadas para nuestro amigo. Pero a pesar de esto, hace lo posible por mantener el mueble en equilibrio. Incluso consigue sujetarlo con una mano y cerrar el cajón con la otra. Sin embargo, este gesto, que no dura más que unos segundos, va a provocar una verdadera catástrofe. El pobre mozo resbala de repente, arrastrado por el mueble que termina su carrera en el suelo. Uno puede imaginar su reacción mientras contempla el daño con una mirada impotente mientras se pregunta qué hacer. Pero, como se suele decir, todo tiene solución. Y esta empresa de mudanzas ciertamente resolvió el problema indemnizando a su cliente. Y ya está. No obstante, este incidente le enseñó a ser mucho más cuidadoso en el futuro. El conductor de este camión se encontraba en lo que parece ser una zona industrial donde probablemente había venido a entregar alguna mercancía a uno de sus clientes. Seguramente quería terminarlo cuanto antes, pero había un pequeño problema. Este coche estaba aparcado allí y se interponía en su camino, lo que podía retrasarlo. Como no quería esperar pacientemente a que el conductor de este coche volviera, decidió llamar una carretilla elevadora. Sí, no es broma. Y la suerte quiso que esa carretilla elevadora levantara el coche y lo trasladara a otro lugar para su alegría. Esto debió causarle algunos problemas más tarde con el conductor del coche, pero el conductor de esa carretilla tenía una buena razón después de todo. Lo principal es que finalmente pudo entregar la mercancía a su cliente y terminar su tarea lo antes posible. Ahora puede confiar en las carretillas elevadoras para mover todos los coches que están en camino. Cuidado con quien se interponga en su camino. Esta chica estaba profundamente dormida, un largo y profundo sueño del que no esperaba salir hasta la madrugada. Pero nada ocurrió como estaba previsto, porque se levantó de la cama a pesar suyo. Lo has entendido bien. Esta joven sufre de sonambulismo. Como puedes ver, fue al piano porque en su subconsciente quería tocar un poco. Bueno, se podría decir que acabó haciendo lo que quería, tocando unas notas mientras seguía roncando. Aunque podría haberle dolido debido a su posición, por supuesto. Pero afortunadamente sus padres, que no habían dejado de grabar la escena, estaban allí para ayudarla, y pudo volver a su cama y recuperar el sueño normal. En cuanto a su video, se volvió naturalmente viral en internet. Ahora estás mirando ese coche aparcado junto a ese excavador gigante, preguntándote qué va a pasar con ese vehículo sin sentido junto a la máquina. No puedes esperar averiguarlo, ¿verdad? Pero de repente, la excavadora se eleva justo encima del coche. Abres los ojos de par en par para ver qué va a pasar. Y entonces llega el momento que estabas esperando. La excavadora deja caer una enorme cantidad de agua sobre el coche. Pero tu asombro se convierte en un horror al momento siguiente, cuando descubres el estado del pobre coche. Toda esa agua que ha soltado la gigantesca excavadora, ha reducido el coche a un montón de chatarra. Todo es muy lamentable, y sientes pena por el conductor del coche al imaginar la cara que pondrá cuando descubra lo que ha pasado. Sin embargo, rápidamente vuelves a sonreír cuando te enteras de que, en realidad, ha sido uno de los muchos retos a los que se enfrenta la marca de esta excavadora en la cámara. Es una noticia tranquilizadora. Sin embargo, tienes que admitir que esta escena simplemente te fascinó, y desde que viste este video no puedes evitar verlo una y otra vez. Este hombre se encontraba obviamente en una estación de metro. Quería bajar por las escaleras mecánicas para llegar al andén, pero se encontró con la desagradable sorpresa de que las escaleras mecánicas no funcionaban. Probablemente por una avería. Obligado a bajar a pie, este hombre encontró la manera de llegar al andén sin demasiado esfuerzo, ¿cómo lo hizo? Deslizándose por la rampa. Aunque estaba prohibido y era peligroso hacerlo, este acróbata se lanzó por la rampa y saltó. Consiguió hacer un buen deslizamiento. Pero su acto no duró mucho porque su deslizamiento terminó mal, y el afortunado terminó en las escaleras mecánicas. La caída debió ser muy dolorosa por no hablar de las miradas curiosas y burlonas que le lanzaron los demás. Sin embargo, la situación no duró mucho, ya que el hombre acabó levantándose y volviendo a bajar por las escaleras mecánicas. No hace falta decir que aprendió una valiosa lección de su acto. Y a raíz de este desliz, este hombre ha dado mucho que hablar en internet. Dos automovilistas conducían tranquilamente por la autopista. Esperaban llegar a su destino a tiempo y sin problemas, pero su coche no se movía con normalidad. Convencidos de que había un problema en alguna parte, los dos conductores se detuvieron. Salieron del coche, levantaron el capó y encontraron el origen del problema. Un legarto de más de 40 centímetros estaba atascado en el motor. Vaya, a estas dos personas se les debió poner la piel de gallina cuando vieron al reptil, pero tras los primeros segundos de susto, uno de ellos tiró de la lagartija por la cola, consiguiendo hacerla huir. Y ya está, el problema quedó resuelto y los dos automovilistas pudieron marcharse tranquilamente. Sin embargo, recordarán este divertido incidente durante mucho tiempo. Este trabajador de la construcción estaba manejando su máquina en una zona que quería pulir lo más perfectamente posible. Sin embargo, un paso en falso le hizo perder el equilibrio y la máquina se le cayó de las manos. Vaya por Dios. Aunque estaba en el suelo, el desafortunado trabajador intentó recuperar el control de la situación. Incluso consiguió agarrarse al asa de su máquina durante un rato, pero solo consiguió que ésta diera más y más vueltas. Incluso lo amenazó a él y a los demás trabajadores corriendo tras ellos. Pero afortunadamente también había otras personas allí y con un poco de suerte habrían intervenido tiempo para poner fin a este jueguecito y detener la máquina loca. Uff, este pobre trabajador vivió una experiencia insólita y peligrosa que no olvidará pronto. Por lo que le ocurrió, incluso dio que hablar en internet. La clienta de esta pizzería acababa de comprar una docente de pizzas y como puedes imaginar, solo tenía un deseo. Ir a casa cuanto antes para disfrutar de unos buenos trozos antes de que se enfríen. Sin embargo, cargar con todas estas pizzas a la vez no iba a ser una tarea fácil para ella. Pero con algo de esfuerzo y teniendo mucho cuidado de mantener todas las cajas equilibradas, esta joven consiguió levantar todas sus pizzas a la vez y salir de la pizzería. Salvo que las cajas le impidieron ver delante de ella y la pobre chica acabó tropezando y cayendo boca abajo con todas sus pizzas ante la mirada impotente del empleado de la pizzería. ¡Qué desastre! Esta joven podría despedirse de sus pizzas. Bueno, todavía tenía la posibilidad de pedir otras 10. Esperamos sin embargo que no se haya hecho mucho daño al caerse y que acaba olvidando este bochornoso incidente que hizo furor en la web y en las redes sociales. Así aprenderá a sostener varias cosas al mismo tiempo la próxima vez. ¿Ves a estos tres trabajadores sosteniendo esa gran ventana? Como puedes adivinar, quieren meterla por la puerta. Pero la tarea parece ser muy difícil de realizar para estos tres hombres. Sin embargo, no se desaniman fácilmente y multiplican sus esfuerzos para conseguir que el cristal entre por la puerta. Pero afortunadamente esta joven aparece en el momento justo. ¡Por fin una ayuda! Esta valiente mujer no podía dejar a estos tres trabajadores a su suerte. ¡Adelante señora! Aquí está ella, corriendo hacia estos señores para echarles una mano sujetando uno de los extremos del vaso. Pero esta ayuda, que parecía tan valiosa al principio, se convertirá rápidamente en una catástrofe para estos tres hombres, porque esta mujer va a romper el vaso. ¿Cómo puede ocurrir esto? Esa es la pregunta que se hacen estos tres hombres y esta mujer mientras miran la ventana rota con cara de pena. No faltaba más, pero ¿qué pueden hacer? Al fin y al cabo, esta mujer no lo ha hecho a propósito y puede ocurrirle sin previo aviso a cualquier otra persona. Además, esta mujer solo tenía buenas intenciones, se dirá, ¿cierto? Pero esperemos que estos tres trabajadores no se hayan metido en problemas en el trabajo por este incidente. Pero de todos modos, deben estar riéndose hoy al ver esta insólita escena que los convirtió en estrellas virales en las redes sociales. No hace mucho estabas viendo un reportaje sobre la ciudad estadounidense de Seattle, la más grande del estado de Washington, que, reconozcámoslo, te hizo desear visitarla algún día. Sin embargo, algo te llamó la atención, porque en medio de este reportaje, viste de repente a una joven subiendo a un coche y bajando de nuevo justo después. No hay duda, esta chica está ejerciendo la profesión más antigua del mundo. Y este momento fue aparentemente captado por la cámara de algún automovilista que pasaba por allí. Por supuesto, seguiste viendo este video, sobre todo por curiosidad, porque al igual que este automovilista, querías ver y saber lo que realmente ocurre en las principales calles de Seattle. Y allí pronto encontraste lo que buscabas. Te cruzaste con otras jóvenes que caminaban o paseaban por una de las principales avenidas de la ciudad, esperando que algún cliente se detuviera para solicitar sus servicios. Pues bien, Seattle parece estar lleno de estas chicas que ofrecen sus servicios a la vista de todos. Y en pleno día, es una triste realidad que te decepciona mucho. Sobre todo porque la reputación de la ciudad de Seattle se ha visto empañada por esta indeseable práctica. ¿Pero qué se puede hacer? Seattle no es la única ciudad del mundo que hace esto. ¿No piensas que las cosas podrían cambiar en el futuro si estas chicas pudieran encontrar otra profesión? Al fin y al cabo, la mayoría de ellas, y no todas, habrían elegido este oficio a recañadientes solo para mantenerse a sí mismas y a su familia. Con reputación o sin ellas, Seattle ha dejado su huella en ti y nunca olvidarás estas imágenes. Acabas de ver algunos momentos insólitos que fueron captados por las cámaras en diferentes lugares. ¿Cuál de estos momentos te ha sorprendido, impactado o divertido más? Déjanos tus respuestas e impresiones en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir este video.